Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar un poco hablando del tema que quedó en la palestra en la mañana con respecto a la cesárea anterior. ¿Tendría que pasar la capacidad? No, acá tengo. Me parece que tenemos que asumir este problema de salud pública que tenemos con la cesárea y el gran grupo que tenemos con cesárea anterior. Si no intervenimos directamente en la cesárea anterior, en realidad vamos a estar en un problema porque vamos a ir acumulando pacientes con cesárea anterior que vamos a ir terminando en cesárea finalmente. Este es un mapa de la tasa de cesárea de la OMS y de la OCDE. Ahí tenemos los países con las mayores tasas. En realidad nos gana solamente Turquía con un 54% de cesárea y después viene Chile con un 51%. Acuérdense que 41% en el sector público y 71% en el sector privado. Por lo tanto, el promedio es 51%. En tercer lugar está México y ahí está Corea del Sur, Italia. Brasil no está acá, que también tiene una tasa alta de cesárea porque no está en la OCDE, pero también tiene una tasa alta de cesárea. Y estos son los porcentajes de cesárea de las diferentes ciudades. Esta diapositiva la presenté en la mañana y aquí lo importante es que solamente hay tres ciudades en Chile que tienen tasas de cesárea que están bajo un 30%. Tenemos a Coquimbo, Talcahuano y Puerto Mono. Y en Santiago hay solamente tres hospitales que tienen tasas de cesárea bajo un 30%, que es el Hospital Padre Hurtado, el Hospital San José y el Hospital de la Fería. Por lo tanto, todo el resto está con nota roja. Recordar que las indicaciones de cesárea lectiva, que corresponden al 45% de todas las cesáreas públicas en Chile, la primera causa es la cesárea anterior. Después tenemos las dobles cesáreas, las presentaciones distósicas, las cesáreas de urgencia que corresponden al 55%, tenemos pruebas de trabajo bajo fracasada, el registro no tranquilizador, la inducción fracasada y las presentaciones distósicas. ¿Podemos inducir una cesárea anterior? Probablemente esto hace 5 o 6 años atrás en Chile habríamos dicho todos absolutamente que no. Pese a que esto no es nuevo, los canadienses partieron allá por el año 1004 aproximadamente, o sea, llevan más de 14 años induciendo a la paciente con cesárea anterior. El año 1008 vino a Chile, no me acuerdo el apellido del doctor, no sé si usted acuerda, Ricardo, un canadiense, que vino a la clínica Lascón del curso del CEDIN y habló de esto, y la verdad es que nadie lo pescó mucho. Lo encontraron que era indecoroso, que una mujer estuviera colgando con una sonda, lo encontraban que era como impropio, por lo tanto no se realizó mucho. Pero dado que ha ido aumentando la cesárea en forma tan importante, algunos hospitales en forma local han ido tomando esta iniciativa para poder disminuir la cesárea. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, afuera hay un laboratorio que está promocionando las sondas, pero en realidad yo no tengo nada que ver con ese laboratorio. Pero bueno, bienvenido. Los objetivos son describir metodos de inducción en cesáreas anteriores, presentar una propuesta de inducción y mostrar la evidencia en relación al uso de la sonda en pacientes con cesáreas anteriores. Que lo que es la inducción es la iniciación del trabajo de parto mediante procedimientos farmacológicos o mecánicos, antes del comienzo espontáneo del mismo, con el propósito de lograr el parto y el éxito del parto vaginal dentro de las 24 a 48 horas. Y nosotros tratamos de diferenciar lo que es maduración e inducción. De hecho, cuando les colocamos la sonda a las pacientes para inducir la cesárea anteriores, le decimos que vamos a madurar el cuello hoy día y mañana vamos a empezar el proceso de inducción. Pero la verdad es que esto es un continuum, no es algo que uno pueda separar. Nosotros acá lo hacemos tímidamente y colocamos la sonda y al día siguiente partimos con divulgación del polo, rompiendo las membranas o colocando citocina. Pero ya hay otros países que hacen las dos cosas juntas. Por ejemplo, en Barcelona, en conversación que tuvimos con el doctor Fijera, lo que ellos hacen es que colocan la sonda, las pacientes se van para la casa y después vuelven, persisten con la sonda y les colocan misoprostol o le colocan dinoprostona. Asumiendo que esto es un proceso más bien continuo. Las indicaciones de inducción ustedes las conocen. Embarazo prolongado, rotura prematura de membrana, restricción, deterioro del OFP, óbito, patologías maternas, coreomionitis, desprendimiento, etc. Contraindicaciones absolutas que también hay que tenerlas absolutamente claro porque tampoco se trata de esto de entusiasmarse tanto. Cesárea corporal o cesárea en T. La histerotomía con entrada a la cavidad, rotura obterina previa, placenta previa, situación transversa, el herpes genital activo, el cáncer de cuello invasor. Y relativa, gran multiparidad, esto principalmente en pacientes con cesárea anterior asociado a rotura obterina. De hecho, yo me acuerdo que la única rotura obterina que vi en una paciente en Temuco fue en una gran multípara, que no era cesárea anterior. Era una paciente que estaba en inducción. Hace tiempo no teníamos un serbostol, era conocitocina. Y la paciente se rompió el útero, que se sintió un ruido en toda la sala de preparto. Por hidroamnios, embarazo múltiple, que es lo que dice la NAIS, la sociedad americana y la sociedad canadiense, es que el menos de 10% debieran ser inducciones y no antes de las 39 semanas. Es súper importante diferenciar cuando llega una paciente de cesárea anterior, primero las características del cuello. Y lo que nosotros hemos utilizado tradicionalmente es la escala de Bichop. No sé, me gustaría que levantaran la mano quienes calculan el Bichop cuando en realidad examinan una paciente. Así, con los cinco parámetros, toman consistencia, posición, borramiento, dilatación, presentación, piensan y dicen 0, 1, 2, 3, y lo anotan y dicen tiene un Bichop de 13. ¿Lo hacemos realmente? Yo diría que al comienzo sí, pero a medida que va pasando el tiempo, en realidad uno lo toca y dice tiene un cuello blando, 2 centímetros, dice este cuello está bueno. Y la verdad es que no mide todas las características. Y esto en realidad, hay un trabajo hecho en el año 2011 ya, con una corte de 5.400, que en realidad ha visto que lo que importa es principalmente la hidratación, el descenso y el emborramiento. No hay que considerar los cinco parámetros para determinar el cuello, sino que con estos tres uno puede evaluar si es que el cuello es favorable o desfavorable, si es un buen cuello o un mal cuello. Tiene un valor predictivo similar al Bichop tradicional, un valor predictivo negativo un 30% y una traza de clasificación correcta un 50%. Por lo tanto, en realidad, es suficiente con estas tres características. Probablemente si es que uno va a hacer protocolos de estudio, hay que realizar el Bichop total, porque para poder compararse con los otros trabajos que lo hacen de esa manera hay que hacerlo. Pero bastaría con esto. Entonces, utilicen el Bichop o utilicen esto, uno puede determinar si una paciente tiene buenas condiciones cervicales o malas condiciones cervicales. Lo importante es que un Bichop favorable es bueno para predecir la probabilidad de parto vaginal. Cuando hablamos del Bichop tradicional y tenemos un índice mayor de 7 u 8, sabemos que la chance de parto vaginal es un 70 u 80%, pero una puntuación de Bichop bajo no funciona tan bien para predecir la probabilidad de cesárea. Por lo tanto, no tenemos que lapidar a esa paciente que tiene un cuello largo, posterior y cerrado, porque no es tan bueno el Bicho para predecir cuál va a ser su tasa de parto. Lo ideal sería que un método fuera seguro, de bajo costo, que produzca el mínimo disconfort, que no requiera una excesiva monitorización. Estos son los métodos que nosotros conocemos. Tenemos métodos farmacológicos, está el misopostol, la ocitocina y la dinoprostona. Y otros métodos no farmacológicos, como está la rotura artificial de membrana, la dilución del polo y el uso de sondas, que puede ser sonda Foley o uso de la sonda con doble balón. Hay otros métodos con poca evidencia, como la hemifepistona, el aceite de castor, la acupuntura, la relajación hipnótica, métodos homeopáticos y su sorbide mononitrato. La verdad es que no hay muchos trabajos randomizados, pero en la medida que uno va conociendo, o se va poniendo más viejo, en realidad va adquiriendo ciertas, como que aplica ciertas cosas, acupuntura eventualmente, homeopatía, que a mí me gusta bastante también, pero no existen muchos trabajos randomizados que permitan dar con certeza que sirven. Entonces, ¿una cesárea anterior se puede inducir? Sí, sí se puede inducir, pero no hay que usar métodos farmacológicos. Si bien es cierto, existen algunos trabajos que muestran que ocitocina en bajo ciertas condiciones y dinoprostona se pudieran usar en algún grupo seleccionado de pacientes, la recomendación de las sociedades científicas es no usar en cesárea anterior métodos farmacológicos. Por lo tanto, nos queda romper las membranas, dilucionar el polo o usar sondas. Tener en cuenta que cuál es nuestro miedo o cuál es el temor de inducir las cesáreas anteriores es obviamente la rotura uterina. Pero fíjense que la evidencia lo que muestra es que el riesgo de una cesárea lectiva es de 0 a 1 por 1.000, cuando la paciente tiene trabajo de parto espontáneo es de 4 a 8 por 1.000, inducción de ocitocina y misoprostol ya claramente aumenta, por eso es que farmacológicamente las pacientes no debieran inducirse, las pacientes con cesárea anterior, y la inducción mecánica, los trabajos lo que muestran es una tasa de rotura uterina muy similar a aquellas pacientes que comienzan con trabajo de parto espontáneo. Hablemos un poco de la amniotomía, que va a ser en aquella paciente que tiene condiciones favorables. Sola puede ser un método efectivo de inducción en cesárea anterior, indicado en mujeres con cuello uterino parcialmente dilatado y borrado, y la amniotomía más la ocitocina es obviamente un poco más eficaz. Ahora, la recomendación es que ojalá en las pacientes con cesárea anterior el uso de ocitocina la comencemos ya cuando la paciente esté más bien en fase activa y no tanto en la fase latente, en la primera parte del trabajo de parto. Importante que en mujeres con malas condiciones obstétricas, la ocitocina más el RAM aumenta el riesgo de metorragia y tasas cesáreas anteriores, por lo tanto no hay que usar rotura artificial de membrana en pacientes con cesárea anterior si tiene muy malas condiciones obstétricas, a pesar o incluso si uno pudiera eventualmente tocar, flanquear el cuello y tocar las membranas y hacer rotura artificial de membranas. Si el cuello está muy malo, no rompa las membranas. La dilución del polo es mejor en multíparas y con cierto grado de dilatación, acorta el tiempo y reduce la necesidad de inducción. Hay un metaanálisis hecho del año 2005 ya que aumenta el trabajo de parto espontáneo dentro de las 48 horas y aumenta la posibilidad de parto dentro de una semana. La dilución del polo también es una alternativa en pacientes con cesárea anterior con buenas condiciones obstétricas. La estimulación del pezón, hay una reducción sistemática también del año 2005 que es efectiva para iniciar el trabajo de parto dentro de las 72 horas en mujeres con cuello favorable. No es útil en mujeres con un cuello desfavorable, falta evidencia y la verdad es que es complementario. Lo que uno hace con una paciente cesárea anterior que tiene buenas condiciones, aparte de dilucionar del polo y decirle que deambule, probablemente también le dice estimule el pezón y eso va a ayudar a que la paciente comience con trabajo de parto. El problema no es tanto en estas pacientes que comienzan trabajo de parto espontáneo, cesárea anterior o que tienen buenas condiciones porque probablemente lo que uno va a hacer es, vuelvo a repetir, dilucionar el polo, romper las membranas, estimular el pezón y ver. Y eventualmente si está con 3 centímetros o citosina, si es una alternativa. El problema es cuando las cesáreas anteriores tienen malas condiciones obstétricas. Cuellos con bichos menor a 7. Y aquí los métodos mecánicos son los que tienen o son una alternativa. Provocan la liberación de prostaglandinas F2 alfa de la adhesiva y las membranas adyacentes de la prostaglandina E2 del cuello del útero y actúa como un agente de maduración cervical con efecto limitado sobre las contracciones uterinas. Siempre me preguntan, uno coloca la sonda y la paciente, ¿qué es lo que pasa durante la noche si tiene contracciones? Y la verdad es que son muy pocas las pacientes que comienzan con trabajo de parto tienen contracciones. Una vez que se coloca la sonda, sea sonda Foley o sonda doble balón, las pacientes en general duermen tranquilamente durante la noche. Tienen muy pocas contracciones. Menos contracciones que lo que tienen con dinoprostona, los que conocen el PROPES. Las alternativas son dos. Tenemos la sonda Foley y la sonda doble balón. En comparación con los métodos farmacológicos, es que la sonda Foley tiene bajo costo. Una Foley cuesta mil pesos. La sonda doble balón, la verdad es que no es tan barata, cuesta cerca de 50 mil pesos. Hay bajo riesgo de policistolía, pocos efectos secundarios y irreversibles. Y la desventaja es que tiene malestar leve y necesidad de fármacos asociados. Con respecto al malestar, la verdad es que les puedo asegurar que cuando usted coloque la sonda, lo que más le va a molestar a la paciente no va a ser la sonda, sino que va a ser el espéculo. Eso es lo que le molesta a las pacientes. Pero uno saca el espéculo y el dolor cede rápidamente. Y el EVA que queda con la sonda dentro de la primera hora no es mayor de 2 a 3. Eventualmente lo que uno puede hacer, si es que presenta mucho dolor, es desinflar un poco la sonda y claramente el dolor disminuye. ¿Y la necesidad de fármacos asociados? Sí, porque al retirar la sonda después de 14 a 16 horas, lo que ocurre es que la paciente queda con dilatación, pero no tiene contracciones o muy pocas contracciones. Entonces lo que uno tiene que hacer en ese momento es devulsionar el polo, estimular el pezón y aplicar balón quinésico. La sociedad canadiense dice que un catéter de folie puede ser utilizado con seguridad para madurar el cuello uterino en una mujer después de un parto por cesárea. Y la ECOG dice que este tipo de intervenciones puede ser una opción para las candidatas a parto vaginal después de cesárea con un cuello uterino desfavorable. Aquí hay un trabajo del año 2014, este es un cuello, un trabajo holandés, en un estudio retrospectivo de 608 pacientes, 9 años de seguimiento o 9 años de corte, donde tienen un 60% de parto vaginal en pacientes con cesárea y un 11% de vacuón. La inducción de parto con folie transcervical es eficaz para lograr el parto vaginal en cesárea anterior y tuvieron un bajo riesgo de rotura uterina. Tuvieron un caso y que como comentaba en la mañana fue una paciente que estaba, igual a lo que nos pasó a nosotros, una paciente completa. La sonda se retira alrededor de los 4 o 5 centímetros, después uno continúa el trabajo de parto con ocitocina y la paciente en este caso también rompió el útero cuando estaba completa. Exactamente lo mismo que lo que nos pasó a nosotros en nuestro seguimiento. Esta es una revisión del año 2017, que en realidad no concluye mucho, pero dice que la evidencia sobre los métodos de inducción de trabajo de parto para mujeres con cesárea previa no permite concluir y los estudios de corte incluyendo diferentes métodos de maduración cervical pueden ser la mejor alternativa. O sea, lo que dice es que en realidad que faltan estudios. Y tenemos algunos estudios locales, algo presente yo en la mañana. Tenemos la experiencia del Hospital Sotero del Río, que ellos lo que hicieron es que tienen un protocolo que compara la inducción de pacientes con cesárea anterior usando sonda Foley y sonda de doble balón. El objetivo era estimar la eficacia del uso de sonda Foley comparado con una sonda doble balón para inducir el trabajo de partos en pacientes con una cesárea y condiciones cervicales desfavorables. El objetivo era evaluar el éxito de la inducción y los objetivos secundarios, evaluar la tasa de parto vaginal, rotura aderina y las complicaciones maternas. Los criterios de inclusión de este trabajo es edad gestacional confirmada, antecedente de una cicatriz cesárea anterior mayor de 34 semanas, embarazo actual a las 40, sin contraindicaciones de parto vaginal, sin antecedentes de parto vaginal previo, estimación de peso fetal ecográfico o manual menor a 4000 gramos y periodo intergenésico mayor de un año. Esta diapositiva lo que muestra es que los grupos son nes pequeñitos, 21 con un balón y 22 con dos balones, y lo que muestran es que los grupos son comparables a ambos, sin diferencia significativa, y aquí lo importante es que no tuvieron diferencia, es lo que está aquí en rojo, 38% de parto en las pacientes con un balón y 41% en las pacientes con doble balón. No hay diferencia significativa, pero tienen una tasa de parto de un 40%. Esta es una experiencia de la Clínica Santa María, evaluación de pacientes inducidas a las 40 semanas con cesárea anterior, con sonda doble balón. En Santa María se induce a las pacientes con sonda CUC. Un N de 56 pacientes con un éxito de un 34%, sin aumento de la tasa de infecciones, sin caso de rotuloterina. Aquí lo interesante de esta data es que estas 56% de pacientes son de 3 médicos y la diferencia entre los 3 médicos igual es importante. Y la clave está en esperar. Si yo retiro la sonda antes de las 10 horas, mi éxito de parto va a ser mucho menor que si yo retiro la sonda después de las 14 a 16 horas, que es lo que está recomendado por el fabricante y por los trabajos hechos en pacientes incluso sin cesárea. Por lo tanto, tienen un número un poquitito más bajo de un éxito de un 34%. ¿Qué es lo que hacemos en el Hospital de la Florida? Las pacientes ingresan a las 40 semanas con cesárea anterior, se les hace un registro basal no estresante, se les hace un tacto vaginal para evaluación del dicho modificado, vemos si tiene buenas condiciones o malas condiciones, certificamos el peso, vemos el líquido amniótico, si está normal, obviamente si está encefálica y si tiene buenas condiciones cervicales. A las pacientes le divulgamos el polo y usamos rotura artificial de membrana después de haber divulgado el polo y usar balón quinésico y estimulación del pezón por lo menos por unas 6 a 8 horas. Las pacientes bajan al preparto, se rompen las membranas, si comienzan fase activa, se continúa con ocitocina. Y cuando las pacientes tienen malas condiciones cervicales, colocamos sonda doble balón. Nosotros tenemos la suerte de tener esta sonda. Los trabajos randomizados muestran, no hay trabajo, aparte del del sótero, en pacientes con cesárea anterior que comparen foley con doble balón. Sí hay trabajos de foley con doble balón en pacientes sin cesárea. Y ahí muestran los trabajos que es exactamente igual. Mi impresión es que en realidad la sonda doble balón es un poquitito mejor. ¿Por qué es mejor? Porque la paciente queda con 4 a 5 centímetros. Piensen que una foley, lo máximo que uno puede inyectar de suero son 30 cc, porque si no se rompe. En cambio, la sonda doble balón, cada balón se puede inflar hasta 80 cc. Por lo tanto, lo que se dilata el cuello es hasta 4 o 5 centímetros. Muy distinto a lo que queda con la foley, que queda entre 2 a 3 centímetros aproximadamente. Los requisitos para el parto después de la cesárea es que está encefálica, menor de 4 kilos, cesárea anterior segmentaria, sin cirugías uterinas previas, ausencia de infección grave anterior, consentimiento de la paciente, que es muy importante. No es que llegue la paciente y se le instale la sonda sin haberle preguntado, se conversa con ella, se le explica los beneficios del parto vaginal si la paciente acepta, firma un consentimiento y se instala la sonda. Y se le explica que la guagua no va a nacer hoy día, sino que la guagua va a nacer mañana. Porque en general el problema de esto es el tiempo. Hay que tener paciencia. Si yo tengo a la familia afuera esperando que la guagua nascar rápidamente, obviamente la sonda no va a ser la mejor alternativa. Pero si uno explica claramente que vamos a partir hoy día a la maduración, y que la guagua va a nacer mañana en la noche, la verdad es que todo el mundo está bastante más tranquilo y la tasa de éxito es mayor. ¿Qué les puedo mostrar? Que la corte de pacientes cesárea anterior, a las 40 semanas con sonda doble balón, hasta el día de hoy, tenemos 156 pacientes con cesárea anterior con un éxito casi de un 59% de parto. Con un caso de rotulaterina que es muy similar al trabajo holandés, una rotulaterina en una paciente completa. Que era una paciente monitorizada, que hizo una bradicardia del expulsivo, en ese momento estaba completa, y se pasó, estaba un poco alta, así que se pasó rápidamente a cesárea y que tuvo un buen apgar. No hay aumento de la tasa de infección y no hay diferencia en los resultados perinatales. ¿Qué ha permitido eso? Nosotros partimos con una tasa de cesárea de cerca de un 40% en mayo del 2015 y aplicamos esta medida en las pacientes con cesárea anterior en mayo del año 2016 y logramos disminuir nuestra tasa de cesárea. Ahora, no fue la única intervención. La otra intervención que hicimos fue, como yo le comentaba a la mañana, abrir nuestras salas de parto integral. Probablemente son las dos cosas más importantes, salas de parto integral y inducción con sonda. Más o menos un 3% nos permitió disminuir la apertura de las salas de parto y un 2% bajar la tasa de cesárea induciendo a las pacientes con cesárea anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La paciente llega a las 40 semanas con indicación de inducción, evaluamos la paridad, cuáles fueron las características de las cesáreas previas, evaluamos las contraindicaciones de inducción, confirmamos la edad gestacional, estimamos el peso, que no sea mayor de 4 kilos, evaluamos las condiciones cervicales, evaluamos el bienestar fetal, explicamos a la paciente y hacemos firmar el consentimiento informado. Y la paciente multipara con cesárea anterior, que no tiene un bicho favorable, instalamos una sonda y en aquella paciente que tiene un bicho favorable, dilucionamos el polo, hacemos balón quinésico, estimulamos los pezones, posteriormente rompemos las membranas y cuando comienza en fase activa, aceleramos, si es que necesita, con ocitocina. Para concluir entonces, recordar que la cesárea anterior se puede inducir con métodos mecánicos, se puede acelerar, puede ser sometida a una prueba de trabajo de parto, puede terminar en un forcep y requiere un interior estricto en fase activa. Probablemente esto también es una cosa bastante importante. Cuando la paciente baja preparto, debe ser monitoreo 100% del tiempo. No puede ser monitoreo intermitente, debe estar monitoreo continuo porque la pesquisa precoz de la retura uterina antes del dolor, antes del sangrado, antes del ascenso de la presentación, antes de la palpación de las partes fetales en forma fácil, es que el monitoreo se altera. ¿Cómo se altera? De cualquier forma. disminuye la variabilidad, aparecen variables, aparece bradicardia, aparecen tardías, cualquier cosa puede dar una rotura uterina. Eso, muchas gracias. 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 Gracias.